Hoy, ahora tenemos la prometida columna de tecnología con Sandra Petrucci, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Mirá, Sandra, qué recibimiento. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. ¿Cómo estás? Qué lindo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Le contaba a Nacho que estoy medio engripada, pero bueno, espero que me escuchen bien. Bueno, estábamos hablando. Estás engripada. Seguro que estás usando Vipaporú, como dijimos. Uy, perdón, la dije. Tal cual. Tal cual. Bueno, más es de la época que se te van a ir prontito. Exacto, exacto. Bueno, mirá, quisiera saber si qué sabés de smishing. Hoy vamos a hablar de ello. Ah, smishing no sé, absolutamente no me acuerdo. No. ¿No? Bueno, ¿te acordás que hace un par de semanitas estuvimos hablando la última vez sobre phishing? Sí, sí, señora, sí. Y que no nos roben identidad ni ese tipo de cosas. Bueno, el phishing generalmente es a partir del correo electrónico, pero también hay otros métodos, sí, otros caminos para que nos puedan estafar. Pero en este caso, cuando hablamos de smishing, es más acotado porque la forma, lo que utilizan es también el robo de información, pero utilizan como base los sms. Nos traen los teléfonos móviles, ¿sí? Es como que los teléfonos móviles son la plataforma de ataque. Y cómo sucede el ataque es a través de un mensaje de texto, se produce el mismo. Esta forma de ataque se ha vuelto cada vez más popular, Lili, ¿sabés por qué? Porque el hecho es que es más probable que nosotros confiemos en un mensaje que nos llega a través del sms en nuestro teléfono que un mensaje que nos llega recibido por correo. Pero totalmente, claro, porque te lo manda la compañía de teléfono, generalmente, qué sé yo, la compañía que tenés vos de proveedora de teléfono, o te mandan un código, ¿viste? O te mandan un código, o nos llegan otro tipo de informaciones. También hay clientes, o por ejemplo, a mí me pasa que 5ASEC me deja un mensaje avisándome que mis prendas ya están para retirar, y es un mensaje de texto que es como, por ejemplo, viste como el 9009, y te deja una información. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que pasa es que hay muchas víctimas que no vinculan este tipo de estafas de phishing con los mensajes de texto, y la realidad es que es mucho más fácil para los atacantes encontrar un número de teléfono que un correo, ¿sabés? ¡Me mirá vos! Claro, porque es más fácil para ellos determinar o detectar un número de teléfono por las combinaciones, en vez de... Nosotros en los mails usamos, podemos usar alfanuméricos, usamos caracteres especiales, y es mucho más difícil generar, poder lograr una combinación y lograr un mail. ¿Me explico? Porque no todo el mundo usa el nombre y apellido, y por ahí una fecha de nacimiento, o no, porque hay muchos nombres que pueden ser repetidos. Pero bueno, el modus operandi de los estafadores se basa plenamente en el robo de identidad. ¿Cómo se contactan con la víctima a través de un SMS y se hacen pasar por una entidad conocida? ¿Para qué? Para ganar nuestra confianza y eventualmente solicitar datos personales. Un ejemplo muy recurrente que pasa, y últimamente está pasando también, es la de las alertas financieras, donde los smishers, así se los llaman, aparentan ser bancos o instituciones financieras que afirman haber detectado alguna actividad sospechosa en la cuenta de la víctima potencial, para alentarla a dar clic en un link. Como esa vez que comentamos, viste, del Facebook en el correo. Sí, sí, el link celestito que te mandan, apretar link y te vamos a dar 50 gigas de regalo para algo. Claro, o te vamos a resolver algún problema, ¿sí? Bueno, que supuestamente que lo lleva al sitio adecuado para resolver X problema. Generalmente el enlace también acarrea o está junto a un malware, ¿qué es lo que hace? Esto infecta nuestro dispositivo y abre paso para que los ciberdelincuentes accedan a información confidencial. Esta información puede ser credenciales de acceso, cuentas online o información de carácter personal y privada, que puede utilizarse para el robo de identidad, hasta datos financieros que pueden llegar a ser utilizadas para la compra y venta en la dark web. Ah, bueno, ahí me quedo más tranquila. La red oscura. Sí, 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 la red oscura donde pasan... Sí, donde pasan cosas y donde nosotros no tenemos acceso con los motores de búsqueda comunes. No, no. Y generalmente en parte se utiliza para esto, para ciberdelitos, porque no pueden rastrearse, no pueden detectar la IP ni los sitios, porque son sitios ocultos, ¿ok? Pero bueno, los hackers también pueden intentar la empatía, ¿para qué? Para recopilar información sensible. ¿Cómo podríamos recibir, a través de un mensaje de texto, un mensaje donde el actor malicioso lo que quiere es, nos pide realizar alguna donación para alguna actividad, asociación benéfica, para alguna ONG. Y el hacker, ¿qué nos pide hacer? Hacer clic también en algún determinado link que te llega en ese mensajito, ingresamos los datos de la tarjeta y ya está, sonamos. Bueno, bueno, vamos a tener cuidado. ¿Te va a tener el mundo? Sí, vamos a tener mucho cuidado. Bueno, algo más, que ya sé que, un pedacito, algo más. Para que tengan una idea, el smishing representa una amenaza muy cercana, ya que el 78% de las personas abren los mensajes en menos de 5 minutos, según un estudio elaborado por InfoVip. Además, los SMS tienen un mayor índice de apertura en comparación con los correos electrónicos y no suelen contar con filtros de spam. Como viste que nos pasa que tenemos una carpetita extra en el correo electrónico. Sí, sí, totalmente. Bueno, veo que se me pasó porque estoy medio lenta. Tengo más info, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Dale, sí, sí. Porque ya con... ¿Sabés qué pasa? Para la absorción del tema, o sea, muchos datos no nos dejan absorber. Y ahora me... Yo tengo mucho cuidado con los SMS, porque generalmente, por ejemplo, estoy hablando con la firma proveedora de teléfono, y estábamos en la conversación y dice, bueno, te va a llegar un SMS donde te doy un link para que te active lo que te estoy diciendo. Bueno, me avisan, abro, pero hay muchos que yo los borro directamente. ¿Viste? Los borro, los borro, los borro. Igual que poner el anti-spam en el teléfono en la parte de llamadas. ¿Viste? Me parece perfecto. Es importante que si no conoces el remitente, directamente lo bloquees. No, yo siempre digo, si vos tenés... Si conocías el remitente. Si alguien tiene real interés, te va a ubicar de otra manera. ¿Viste? Tal cual. Bueno, gracias, Sandra, como siempre, por estos consejitos, y te esperamos con ansiedad para la próxima, porque son muy bien recibidos por la audiencia. Gracias, Sandra. Gracias a vos. Un besito. Hasta la próxima. Hasta luego. Un beso. Hasta la próxima.